bienvenidos sean todos ustedes una vez más aquí en mi canal estoy bien agradecida por cada uno de ustedes que se ha suscrito y siempre me ha apoyado hasta estos momentitos hoy en este vídeo como pueden ver les traigo una receta sumamente fácil pero deliciosa para chuparse los dedos recuerden que todas mis recetas son modificadas si ustedes ven que hay algún ingrediente que a ustedes no les gusta entonces omitan el paso o simplemente agreguen entonces el ingrediente que ustedes les gusta en este caso como pueden ver aquí esta carne a mí me gusta que esté completamente hecha que no quede jugosa que no quede sangre ni nada de eso pero más adelante entonces les voy a estar diciendo cómo ustedes pueden hacer para que entonces quede en su perfección ahora lo que ustedes ven en este bowl es cilantro cebolla pimiento rojo y pimiento verde de cada uno yo diría un tercio porque la carne que estoy utilizando es 1.5 libras entonces bien pequeñita y no le quería agregar demasiado de condimentos ahora estoy usando la carne regular la carne de vaca pero ustedes pueden utilizar la carne de pollo o la carne de pavo carne molida de lo que ustedes quieran sal y pimienta es a gusto ahí yo sé que hay personas que pueden utilizar la sal regular pero la sal que yo estoy utilizando es la sal de mar con mis manos bien lavaditas lo que voy a estar haciendo es introduciendo todos estos condimentos a la carne junto con todos los vegetales que ustedes pueden ver ahí y el cilantro todo tiene que quedar bien unido todo tiene que quedar completamente dentro de la carne porque porque todo esto que ustedes ven aquí es lo que les va a dar ese sabor rico y único a esta carne ahora lo que yo estoy utilizando son estos bread crumbs que dicen que son de ajo y hierbas y esto lo que va a hacer es que le va a dar ese extra toque riquísimo a esta carne yo les tengo que confesar esta es la segunda vez que yo estoy preparando esta carne porque como ustedes saben yo primero preparo la receta aquí para mí para mi hogar y si la receta me sale y me gusta pues entonces yo ahora comparto con todos ustedes y la primera vez a mí me encantó lo que pasó fue la primera vez que le hice demasiado de carne entonces por eso que estoy haciendo menos le agregamos un huevito porque porque este huevito lo que va a hacer es que va entonces a sellar la carne en estos momentos pongan el horno a calentar a 350 grados y esta carne pequeña 1.5 libras yo la dejé por aproximadamente 40 a 50 minutos pero si a ustedes les gusta jugosita o si ustedes les gusta que se le vea así un poquitito de sangre trátenlo por algunos 30 minutos corten la carne y entonces miren a ver si está como a ustedes les gusta si todavía les faltará más entonces agregue en 5 minutos o 10 minutos lo máximo porque si ustedes no les gusta muy seca la carne como a nosotros pues entonces le considero que le tienen que dar menos minutos ahora lo que ustedes ven aquí es que yo le estoy dando la formita pero ustedes le pueden dar la formita que ustedes quieran como yo les digo a mí no me molesta tocar la carne ahora en este momento lo llevo al horno por aproximadamente 40 a 50 minutitos y así es como sale esta carne de rica ahora vamos a preparar la salsita que va a hacer que esta carne entonces sí que quede rica media tacita de ketchup si mis amores ketchup y como un tercio de azúcar morena esta combinación aunque ustedes no lo crean háganla porque ustedes me van a dar las gracias después sabe demasiado de rica yo no se la eche completamente a la carne porque dejé un poquitito al lado para entonces ya cuando estemos comiéndonos la carne pues si queremos extra salsita pues entonces que nosotros la podamos tener al ladito pero créanme que esto quedó riquísimo se la añadimos a la carne y volvemos otra vez y lo ponemos en el horno por aproximadamente unos 5 minutitos extra 5 a 10 minutitos recuerden que todos los hornos varian algunos calientan más algunos calientan un poquitito menos yo estoy bregando con un horno que es de gas por lo tanto mi horno calienta bastante rápido no lo tengo que dejar por mucho tiempo pero esta salsa es esta salsa yo creo que es lo que le da esa esa ricura esa extra delicia a esta carne de verdad que tienen que tratarlo y no se necesita nada más estos ingredientes toditos ustedes los pueden tener en sus hogares y ahora para que ustedes vean cómo quedó por dentro con 40 minutos todos los pimientos quedaron bien suavecito por dentro no se ve sangre por dentro todita quedó como nosotros queríamos que quedara especialmente a mí me encantó así que igualmente espero que ustedes también les guste esta receta y como siempre les digo si les gusta esta receta no se olviden de compartirlo con todos sus familiares y amistades también quiero decirles que en esta ocasión lo hice con arroz y habichuela pero de la mejor manera es como yo la hice la primera vez con una ensaladita de papas ave maría y esto queda riquísimo así que mis amores si lo tratan déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo que dios me los bendiga a cada uno de ustedes